Hoy inicia el operativo de Santo Cristo de la Grita, 408 años en la celebración de nuestro santo patrono del Táchira, en el cual Protección Civil Táchira va a desplegar 11 puntos para todos los peregrinos. También se van a desplegar 4 ambulancias, 3 unidades móviles y 6 motos. Estas 6 motos van a estar en recorrido amplio durante las 24 horas del día para darle asistencia inmediata a todos estos peregrinos y así darles primeros auxilios. Hoy estamos iniciando acá en Cotatur, nuestra sede, el operativo Santo Cristo de la Grita en sus 408 años. 25 mil personas más o menos aspiramos que vengan de todo el país, de algunos países vecinos. Hemos ensamblado que las diferentes direcciones, Protección Civil, Corpo INTA, CAINTA, IBT, Corpo Salud y por supuesto el ente rector de esta actividad, Cotatur, vamos a prestarle a propios extraños todo lo que es un servicio médico de atención, hidratación. Todo lo que es la atención al peregrino.